Música Amigos, ¿cómo están? El día de hoy me da mucho gusto saludarles Hoy les voy a mostrar un pequeño tour De aquí, de la Ciudad de México Una de las ciudades más bandas del mundo Y aquí es donde yo vivo, amigos Y pues, quiero mostrarles De manera, de forma muy cortita Los lugares que visité en este día Y espero que me acompañen En este video Para que conozcan un poquito más de mi ciudad Un poquito más de la controversial Ciudad de México Y pues, bueno amigos Espero que les guste el video Y pues, vamos a comenzar Gracias por el apoyo Y por estar aquí en el canal Por suscribirse Por darle campanita también Para que no te pierdas Mis siguientes videos Y pues, vámonos recio Próxima estación Próxima estación Avenida Talismán Avenida Talismán �ением Wiccax en todo caso, no sé, en todo caso, en la situación que sí que resulta ir a algo no sé, no se carguen a la mesa, pero tenemos una distancia es la del caballito el caballito a allá, o de ir a algo para allá, es la misma ¿ya lo viste hasta donde viste? ¿todo bien? ¿no? ¿no? ¿ah? ¿no? ¿no? ... da una larga de escadillas de la ciudad ¿no? ¿no? la la alto ¿no? 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 y y y y y Amigos, miren, el día de hoy les muestro lo que es la grandísima Basílica de Guadalupe Es la que tengo aquí enfrente, amigos Aquí, bueno, la verdad es que es un espacio visitado Cada año por miles y miles de peregrinos que vienen a este lugar a conmemorar a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre Y todo esto, amigos, todo este espacio que ven se llena totalmente por miles y miles de personas, de turistas Que vienen cada año a visitar la Basílica Esta Basílica de Guadalupe es de las más visitadas en el mundo Y pues, ustedes ya vieron por qué es muy grande Es un lugar de mucha paz, de buena vibra Y de buenos momentos aquí, en este momento, amigos Como que ya se te quitó la primera vez, pero antes sí te ha dado mucha peligro Ya no Desde todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría Nos permite acociarnos a sus voces, cantando mil de vez de tu alabanza Sancto, 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 Sancto es el Señor Dios es un universo Tienos están, en tierra y la tierra En la gloria Así pues En la sede de los moreanos, en el mundo, en el mundo, en el mundo Mientras vamos por su gran paso de la herida Celebramos la muerte y la excepción entre los muertos Y mientras esperamos la venida gloriosa De ofrecer Dios tiene el misericordioso La víctima que reconcilia a los hombres contigo Mira bondadosamente, padre misericordioso A quienes unes a ti por el sacrificio de tu hijo Y concedeles Por la fuerza del Espíritu Santo Que participando de un mismo pan y de un mismo canis Formen en Cristo un solo cuerpo En el que no haya ninguna dimensión Amigos, pues miren Para cerrar nuestro día Aquí nos encontramos en el bosque de Aragón Este parque tan grande Es un bosque grandísimo Está increíble, amigos Porque tiene varios lagos Así de enormes Y pues los que vemos ahí en el agua Pues son los patitos Que pues son de diferentes colores Están estos que son Este, negritos Los blanquitos Y pues están aquí Nadando en este lago Tan grande Aquí en el bosque Amigos Terminando el día Descansando Relajándonos un poquito Y pues se me ocurrió grabar En este lugar Porque Pues está padrísimo Tener este contacto Con la naturaleza Después de tanta ciudad Después de tantos carros Tantos Edificios Todo lo que encuentras Todo lo que encuentras en la calle Pues también aquí en la ciudad Encontramos bosques Muy grandes Y pues en esta ocasión Estamos aquí En bosque De Aragón Amigos Está padrísimo aquí El lago El clima no nos favoreció mucho Se ve que va a llover Está un poquito Nobladito Pero eso no impide Que admiremos Este paisaje Que tenemos Amigos De muchos árboles Mucha gente Muchas personas Que vienen a visitar El bosque Y pues con este Con esta imagen Tan fenomenal De la naturaleza Y de los animalitos Aquí Nadando Amigos Es Lo más maravilloso Que podemos tener Nosotros Como seres humanos Pues admirar De esta belleza Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.